Música Estamos por el medio Esta es la iglesia de Guagua donde quedó totalmente desbaratado también, podemos observar aquí estamos al centro de la comunidad así quedó totalmente Guagua porque no, 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 no en la de acas no es tan grande ok, no, 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 son los campos es una de las cosas de nosotros. Es una de las cosas que se han hecho. Así es. ¿Cómo se ha llegado a nuestro país? No. Mi señor. Siempre. A sus hijos, no te han venido. No, no. Si, no, no te han venido. No. No, no. como podemos observar pues tampoco dejó caminos ellos tienen que enseñársela para pasar al otro lado estamos por ni siquiera hemos llegado en medio de la comunidad pero ya vamos a mostrar cómo quedó ahí en el medio ahí nos viene un buen cosa